Comencemos con información policial, ¿por qué? Porque acceso de velocidad y una vía donde máximo se puede andar a 50 kilómetros por hora. Sí, así andaba un conductor que protagonizó un violento choque en Providencia. Incluso el motor del vehículo salió eyectado. Vamos con Fabián Collado que nos cuenta los detalles. Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vale Andrés. Y además, habría mezclado el alcohol con la conducción. Porque pese a que no se quiso realizar el alcotest, está detenido por conducción en estado de veredad y también lesiones. Historia que comenzó cerca de las cuatro y media de la mañana. Ustedes están viendo este fuerte impacto del vehículo de color negro en contra del furgón. En el primero circulaba este sujeto, un hombre de 59 años por calles de Providencia. Imágenes que son previas por parte de la municipalidad. Que ellos dieron la alerta que Roberto Andrés Escobar Núñez, de 59 años, estaba conduciendo de manera errática, sospechosa. Esto fue blasmado en las imágenes municipales. Y por lo mismo seguridad ciudadana comenzó a seguir. ¿Por qué no se sabía si era un delincuente? ¿Era alguien en estado de veredad? ¿Por qué estaba circulando de esta manera? Pues bien, pese a que trataron que se detuviera, no hizo caso. No respetó las señaléticas del tránsito, no respetó los mínimos de velocidad, posiblemente a más de 100 kilómetros por hora, circulando por calles muy pequeñas e iba transitando. Ahí ustedes ven a tal velocidad por seminario en dirección hacia el norte. Antes de llegar a Rancagua, estaba el semáforo en rojo, no lo respetó. Y es ahí cuando chocó de lleno en contra del conductor de un furgón. Ambos vehículos salieron desplazados. El del protagonista de esta historia terminó volcado a las afueras de la carnicería que se encuentra en la intersección anteriormente mencionada. Vecinos sintieron un estruendo gigantesco. Pensaron que podía ser cualquier otra cosa, una explosión, por ejemplo. Pero se trataba de este violento accidente, donde el conductor que iba a acceso a velocidad, que no respetó ninguna de las señaléticas, ni el semáforo en rojo, estaba atrapado al interior de su vehículo. Y esto es producto de la fuerza del impacto. Ustedes ven un automóvil Audi de un alto valor comercial, que su motor se desprendió varios metros. Llama la atención. Esto también habla de la fuerza del impacto, de la madrugada, del exceso de velocidad. En que circulaba este sujeto. Por lo mismo es que luego de que Seguridad Subana verificara que se encontraba con los signos vitales, al menos estuvo esperando para la llegada de bomberos de Santiago, los cuales pudieron sacar al hombre de 59 años. Ahí es cuando Carabineo le dice que se tiene que realizar el alcotesta. Porque habían sospechas de que estaba bajo estado de ebriedad. Pero él no quiso. Se negó. De todas maneras fue derivado hasta un recinto asistencial donde estaban colecciones. Pero ahí sí se le realizó la alcoholemia y está detenido. Vecinos que estaban impactados por este fuerte accidente no sabían lo que había ocurrido, qué era lo que había pasado. Vamos a revisar esas declaraciones. Al igual que la hija del otro conductor involucrado, un trabajador, el cual en horas de esta mañana había salido. Él desempeña labores externas a la mutual de seguridad que está ubicada en la Alameda, en la estación central. Él iba a buscar un pasajero cuando lamentablemente se topa en medio del camino de este sujeto en presunto estado de ebriedad y además a exceso de velocidad. Revisemos esas declaraciones. Sentí como una explosión fuerte y sentí que había sido un choque, pero no dimensioné que había sido tan fuerte. O sea, algo tan grande, en verdad. Estábamos durmiendo y como a las cuatro de la mañana sentimos un estruendo súper fuerte. Pensamos que había sido un choque aquí en la esquina porque aquí habitualmente chocaban. El impacto fue muy fuerte. Yo al menos espero que mi papá esté bien en este transcurso de este choque. En la camioneta es de mi papá. Entonces es su herramienta de trabajo. Es la herramienta de trabajo que en este minuto él tiene. Si bien ustedes se dan cuenta, en este minuto él va a quedar por un tiempo cesante porque la camioneta está en muy mal estado. El conductor se negó a efectuar la prueba respiratoria Intoxilaser. Está detenido por conducciones de estado de ebriedad. Se le efectuó la alcoholemia en el hospital. La persona detenida se mantiene con lesiones leves. Ya fue contratada a las lecciones y ya se mantiene en la comisaría. Fabián, ahí escuchábamos el efecto de la alcoholemia a este conductor. Tú también nos decías, este exceso de velocidad se mezcla con alcohol. ¿Se sabe con cuánto alcohol iba en la sangre cuando se da este accidente? Que afortunadamente no pasó a mayores más que las pérdidas materiales. Sí, exactamente. Lamentablemente se desconoce. ¿Y por qué? Porque la primera prueba que va al tribunal es el Intoxilaser o la prueba respiratoria o alcoho test. Y es ahí cuando ese resultado lo arroja. Es cuando se le formaliza y se comunica al tribunal. ¿Cuál es la prueba? Al final que es evidente en tu eventual juicio es la alcoholemia. Pero la alcoholemia puede demorar un mes, por ejemplo, en salir de esos resultados. Como este sujeto rechazó, no quiso realizar el alcoho test. Ojo que es un agravante. De todas maneras, ante el tribunal se le practica la alcoholemia. Pero hay testigos, que son los carabineros de seguridad subhubana, que ellos atestiguan haberlo visto en claros signos de estado de ebriedad. Y por eso es que el Ministerio Público determina formalizarlo por conducción en estado de ebriedad con lesiones. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta audiencia de formalización de cargos que se va a realizar en horas de la tarde, claro, no se va a dar a conocer, por ejemplo, 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre. No se va a dar a conocer esa cifra, sino que eso va a ser un agravante, que él no se quiso realizar este alcoho test. Y la cifra final, cuando salga la alcoholemia, ahí es cuando va a ser un agravante, claramente, por no colaborar en medio de todo esto.